Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Minecraft, creo que este es el capítulo 7, 7, 8, 7, creo que 7, bueno, finalmente he colocado esto un poco, vale, nada, simplemente he hecho como un pequeño, una pequeña colocación, vale, tampoco nada del otro mundo, ya sabéis que esto lo voy a tapar, al final, o sea que me va a dar un poco igual y voy a acabar cogiendo más clay, vale, y vamos a hacer pruebas de colores, porque a lo mejor lo que hago es que intento de alguna manera que se construya como una especie de monsaico a partir de distintos colores, vale, o sea, no sé, que digamos que hacerlo solamente con dos colores me resulta un poco soso, no, entonces a lo mejor metemos para aquí verde o azul, yo que sé, haremos pruebas, vale, voy a intentar hacer un bloque de cada color y así, bueno, pues luego después puedo, puedo ver como queda y probar, vale, básicamente, bien, objetivos para hoy, el primero de ellos, vamos a hacernos unas tijerillas, vale, porque vamos a ir aprovechando que en el último capítulo tuve el percance con, ¿tenía palos? Sí, tengo palos, vale, tuve el percance que morí con el creeper ese, vale, creo que fue en el último capítulo, ¿por qué? ¿para qué quiero palos? Sí, para hacer unas tijeras solamente necesito hacer esto, no sé, mis torturas mentales, vale, bueno, esto, bueno, vamos a dejar cosas y a partir de aquí vamos viendo, esto lo voy a dejar, eh, esto y esto también lo podemos dejar aquí, esto lo vamos a dejar aquí, esta es la remolacha, no sé por qué lo han traducido, yo os lo juro, remolacha, a lo mejor es que en otro sitio o la gente en 8 o quien sea el que haya creado este objeto, eh, pues tiene remolachas en su pueblo que son así o le engañaron desde pequeño, pero para mí la remolacha es como si fuera una especie de lechuga pero morada, ¿vale? Y esto de aquí es un rábano, o sea, directamente por arriba en verde, luego después lo que es el bulbo, digamos, o sea, la parte esta del tubérculo y luego después esto, si lo abres por dentro, es blanco, ¿vale? ¿Será otro tipo de remolacha? No lo he buscado, tío, pero de verdad que desde que lo vi me quedé ahí un poco como, meh, esto no puede ser, pero bueno, cosas que pasan por mi mente obtusa, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo vamos, si es de día, si no es de día, yo creo que está a punto de anochecer, de hecho, sí, porque se ve por allí la claridad, así que voy a esperarme, mirad, lo del tema de lo de las tijeras, ¿para qué? Muy sencillo, voy a traerme vines porque vamos a ir a la jungla, ¿vale? Vamos a ir a visitar el templo ese que me encontré por casualidad, me las voy a traer, las voy a poner por aquí, por ejemplo, porque las vines las voy a necesitar a la larga cuando vaya Allen y quiera construir la trampa de Endermans, entonces cuanto antes las recoja, pues casi que mejor, ¿vale? Todas las que me pueda llevar, guay, y luego después aparte plantaré aquí unas pocas para que puedan seguir creciendo y eso, ya lo visteis, que no las podía recoger y es porque creo que necesitaba las tijeras, así que probaremos. Quedó chula, ¿eh? La cascada. Esto, no sé si a lo mejor le acabaré quitando esto para que no se vea por ahí, porque no sé si le pongo un bloque, yo creo que no corto la corriente, tengo que quitarlo todo y me da un poco de pereza, la verdad, para que no vamos a engañar, pero bueno, lo miraré y lo veré, ¿veis? Ya está por ahí el solete, le falta poco para oscurecer. Entonces, os voy a enseñar mientras tanto cómo quedó esto. Bueno, vamos a cerrar la puerta, total, no tengo puerta de atrás, ¡ja! Y tampoco tengo puerta por aquí, ¡ja! O sea que tengo una fortaleza en estado puro. Bueno, hice por aquí el agujero este, porque oía un esqueleto y es que resulta que el esqueleto se me generó ahí en medio de la casa, ¿vale? O sea, cosas. Y todo esto lo tengo que tapar, tengo que poner toda la parte esta de madera, no tengo madera suficiente ahora mismo, evidentemente, así que ya lo haré. Entre comillas, no es algo excesivamente prioritario, pero sí que en el siguiente capítulo ya nos pondremos con ello. Iremos a buscar obsidiana para poder hacer la mesa de encantamientos y nos pondremos ya a hacer nuestra zonita, ¿vale? Bueno, llevo comida, llevo para hacer antorchas en el caso de que las necesite y llevo las tijeras, no necesito nada más. Las coordenadas, como soy idiota, pues resulta que no tengo la libreta. Sí, un segundo, que la tengo aquí atrás. Vale, ya está. Ya tengo aquí mi super libreta, ¿vale? Aquí es donde apunto todas las historias, todo lo que se me va viniendo, todo lo que tengo que hacer, lo apunto, ¿vale? Y tengo aquí las coordenadas del templo de la jungla, que está entre 156 y 181. Lo que viene siendo hacia allá, los 356, como un poquito hacia allá, ¿vale? Hay que ir hacia allá, ¿vale? ¿Lo veis? Por allí. Y, evidentemente, los 386 tenemos que avanzar, ¿vale? Así que... Espérate un segundo, que me estoy ubicando mal. Hacia allá, leches. Cállate, que me he puesto con lo de la libreta, me he debido de girar y se me ha ido la castaña, ¿vale? Pues ya está, 386. Nada, esto es fácil, es un poquito hacia allá, ¿vale? Hacia allá, perdón. 386 y el otro ya está en reducción, porque todo lo que se irá hacia allá va a ir reduciendo la X. No sé si lo veis, ahora mismo estoy en 764, 75, 379, ¿vale? Pues hay que ir un poquito hacia allá. Atravesando esa montañita, ¿vale? Realmente la última vez que vine, vine atravesando esa montaña. Así que, nada, pues cuestión de ir para allá y a encontrar el sitio. No tiene... No tiene mucho misterio, vamos. Tenemos que ir, hemos dicho, 356 la primera, o sea que hay que ir bastante... Bastante hacia adentro, ¿vale? Y un poquito más hacia acá. 20 bloques realmente, tampoco... Tampoco mucho, no... No vayáis a creer. ¿Hacia acá está creciendo? ¿Hacia este lado? Vale, pues entonces es un poquito más hacia allá. Porque son... Hemos dicho, templo de la juzga... 181, o sea, todavía más para allá si cabe. Espérate, 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 espérate. Vamos a intentar subir esto. A ver, un sitio para que hay que subir de forma fácil. Gracias, porque toda esta montaña la tengo que atravesar, ¿vale? O sea, no hay otra forma de llegar al templete. Así que vamos para allá... Hasta 181, por ahí detrás está. Nada, llegamos fácil. Me he hecho una copia de seguridad de todo el mapa, ¿vale? Ante la previsión de cualquier tipo de problemática que pueda tener, pues me he querido hacer una copia de seguridad, por lo que pueda pasar, ya sabéis. Entonces, más vale prevenir que llorar después. Y... ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué parkour más épico, eh! A ver... Vamos para acá. También he de decir, en mi favor, que... Es que tengo la libreta justo encima de la mano y como que me... ¡Ah! Mi incompetencia alcanza límites insospechados. Venga, vale, vamos para allá. Jesús, qué torpón estoy ahora mismo. Bueno, tenemos que ir hasta 181, o sea que me queda bastante todavía. Bueno, bastante. Tampoco bastante, ¿no? 100 bloques. Se debería de ver por allí detrás, creo yo. Vale, vamos para allá. 386, 181. Así que... Por aquí sigue reduciendo la X. Cuanto más vayamos hacia adentro, mejor. Y tenemos que ir todavía un poquito más hacia allá, ¿vale? Para llegar a los 181. Bueno, ahí detrás ya se debería... Ya se debería ver. Y esto fue casualidad porque la otra vez cuando... Cuando aparecí en mi lugar de origen, pues resulta que yo me fui un poquito más recto. Me fui un poquito más hacia allá, por eso aparecí por la costa. Y simplemente con haber ido un poquito hacia la derecha, en realidad, nada más salir prácticamente del... Bueno, las vines estas las puedo ir recogiendo ya, ¿verdad? ¿Vale? ¿Veis que ya ahora sí que recojo las vines? Bueno, pues esto me viene... Fenomenal. Para luego después la... la trampa. Así que vamos a ir recogiendo todo lo que podamos. Bueno, aparte de que estoy recogiendo no solamente las vines, sino también... Un poquito de... de árbol. Para que no vamos a engañar. Estoy cogiendo un poco de todo. Y me quería llevar madera también del... De esta. De la de cacao. Vale, esto fuera. Da igual. Me quiero llevar un poco porque... Quiero... quiero probar esta madera. A ver qué tal queda. Porque no... no la he probado nunca, la verdad. Y no sé qué tal se ven las... A ver... No sé qué tal se ven las... Yo lo diré. Las tablas, ¿vale? Los tablones. Y quiero verlo. Me interesa bastante. A ver... Esto por aquí. Esto por aquí. Ya sabéis que esto es escalable en realidad, ¿vale? O sea, las vines las podéis... Las podéis poner y utilizarlas como si... Bueno, como lo que son. Son lianas, ¿no? No sé exactamente qué traducción le pusieron. Enredadera. Bueno, vale, sí. No es una hiedra, pero... A ver que me ubique. 181. Por aquí está aumentando. Así que... Aumenta, aumenta, aumenta... Y disminuye. Vale, hacia allá. Y... Hacia acá. Por allí. 386. 181. Tiene que estar allí detrás. Y... Perfecto. Vale. Voy a llegar por aquí. Que me estorba. Para llegar hasta mi objetivo, que tiene que estar por aquí detrás. Creo yo. Si apunté bien la coordenada, claro. Que también puede ser que apuntara... Apuntara otra cosa. Creo que no, vamos. 181. 181. Espérate. 181, por favor. Hacia acá sigue reduciendo. Es un poquito más para acá. 181. Ahí detrás tiene que estar. A lo mejor lo habéis visto vosotros ya. Y... Míralo. Ahí está. ¿Vale? Perfecto. Voy a quitar esto. Vale. Los templos estos. ¿Cómo funcionan? Igual que los templos de... Igual que los templos del desierto. ¿Vale? Es un sitio. Voy a comer antes. Voy a comerme las chuletas estas. Y así libero un hueco. Total. Me las voy a tener que comer igualmente en algún momento. Vale. Básicamente este templo lo que tienes es... Un cofre o dos cofres. Y una trampa. ¿Vale? O sea que hay que mirar... Hay una combinación. O sea, en función de si cuando tú entras... Te encuentras a la izquierda o a la derecha. El... Vale. Están a la izquierda. ¿Vale? ¿Veis? Por aquí. Si yo continuara hacia adelante. Por aquí. No sé si se llegará a ver. Porque me imagino que no. Pero tiene que haber cables. Y tiene que haber cosas que activan trampa. ¿Vale? Entonces. ¿Cómo se suele hacer esto? Un segundo. Porque se me acaba de caer la libreta entre las piernas. Ya está. Vale. Fuera libreta. Abrimos. Y vamos a desconectar todo esto. ¿Vale? ¿Veis que por aquí hay un mecanismo de reston? Pues este mecanismo de reston. Me lo peto. Vamos a quitar las palancas. Así. También todo esto no lo podemos llevar. Todo esto nos viene genial. Porque vamos a utilizarlo. El repeater también. Y todo. Porque lo vamos... Lo vamos a utilizar para las trampas. Pistones. Uno. Dos. Y tres pistones. Joder. Me vienen que ni pintados. Vale. Vamos a ver en el cofrecete. A ver qué hay. Pues... Orete. Que viene bien. Y mierda. Básicamente. O sea. Bueno. Vale. Oh. Son pistones además pegajosos. O sea. Esto viene ya que te cagas. Porque son justo los que necesito para hacer la trampa araña. Que es. Yo creo. El que va a ser mi siguiente gran proyecto. Vamos a quitar esta reston de aquí. Porque esto activará este dispenser de aquí. Vale. Y ese dispenser. Casi con toda seguridad. Vamos a hacer unas antorchas. Total. Las voy a necesitar. Así que. Ya me las hago. Y así las llevo. Ese dispenser. Por norma general. Suele llevar flechas. Vale. Así que. Vamos a verlo. Esto lo voy a quitar. Estos bloques ahora ya. Mira. ¿Ves? Esto de aquí. Es lo que se utiliza. Es un... Ay. ¿Cómo se llama? Ay. Un cable trampa. ¿Vale? De hecho. Creo que por aquí. Podréis ver el cable. O sea. Justo por ahí. Se ve el cable. Ese cable. Si lo pisas. Activa el dispenser este. Y entonces. Esto te empieza a lanzar flechas. Hasta que te funde. ¿Vale? Mira. ¿Veis? Que tiene por aquí. Cuatro flechas. Creo que son. Las que tienen total. Así que esto lo vamos a quitar. ¿Veis que ha saltado por ahí. Un... Un mecanismo. Por algún lado. Algo ha soltado una flecha. Desde luego. Vamos a quitar esto. Vale. Todo esto fuera. Ahora miramos. Lo que hay dentro del cofre. Viendo lo que me ha tocado. En la primera parte. No. Ya os digo. Que no espero gran cosa. ¿Vale? O sea. Lo más seguro. Es que me haya tocado. Puta mierda. En este. A ver. ¡Ah! Vale. 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 Se ha activado simplemente. Pero no. No ha pasado nada. Vale. Perfecto. Con eso ya tengo. ¡Oh! Mirad. Aquí está el otro dispenser. ¡Qué hijos de puta! Vale. 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 Perfecto. Bueno. Nos llevamos. Al margen de lo que toque. Lo bueno que tienen en estos templos. Son estas cositas. Que nos llevamos un dispenser. Nos llevamos tres pistones pegajosos. Nos llevamos cuatro ganchos de cuerda. Que estos son. Tienen otro nombre. ¡Uy! Espérate que lo voy a romper sin abrirlo. Bueno. Y R.T. y oro. Vale. Bueno. La probabilidad de que te toque diamante es muy baja. ¿Vale? O sea que tampoco. Tampoco pasa nada. Bueno. Cosas. Me voy a llevar los cofres. Y así luego después los convertimos en trapeches. En confres. 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 Cofres. 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 Yo creo que una. ¿Cuántas? ¿Cuántas me ha dado? Una solo. Un cubo de lana. Bueno. Vamos a ver si podemos hacernos con un par más. Y me hago una cama. Y durmo por aquí. Y ya está. Y así no corro riesgos. ¿Sabes? De esas cosas que no. ¿Vale? Que no me gusta a mí correr riesgos. Vamos. Básicamente. Y una más necesito. ¿Qué vas a hacer? Tú. ¿Vale? Como madera llevo. Pues así ya también vemos el color de esa madera. ¡Ay! Me está gustando el tema este. Bueno. La madera es muy normalita. No. No sé. No me dice nada. ¿Vale? No es una madera de esas que pueda decir. ¡Oh! ¡Qué chula! No. Realmente no. Lo mismo que la de acacia. Esa me encanta. Esta es muy normalita. No sé. Tiene ahí como un tono... A ver. Evidentemente tiene como un tono cacao. ¿No? Pero ya está. A dormir. Antes de que me salgan por aquí creepers y cosas raras. Que no tengo ganas. Vale. Fuera. Y fuera. Vale. Pues no sé si... Como ya he podido dormir. No sé si daré una voltecilla más porque... Eh... Lo que está claro es que la jungla esta es muy, muy grande. ¿Vale? Mi casa... Voy a volverla a mirar. Está en 700... Está aquí. 708, 431. 708... 431. ¿Vale? O sea que eso es en dirección contraria justo a mi casa. Vamos a ir a mirar un poco. Por si... Por si hubiera algo interesante. Yo que sé. A ver si encontrará... A ver si encontrará otro bioma que estuviera bien. O no sé. O un pantano. O yo que sé. Cualquier cosilla que... Que me pueda servir. Uf. Bug. ¿Habéis visto que ha tardado como... Como medio segundete más desde que lo he quitado? ¡Oh! Manzana. Perfecto. Medio segundete más desde que he quitado el bloque hasta que ha desaparecido. Como llevo comida, llevo una cama. Yo creo que me puedo permitir el lujo de... De dar vuelta. Vale. Esto lo que sí es que está lleno de pollos, ¿eh? Está por aquí la pollada. Padre. Vale. Vamos a seguir. Por ver qué es lo que hay al otro lado, ¿sabes? Porque ya que la jungla siempre la he recorrido en la misma dirección, ¿vale? Porque realmente... Tanto la primera como la segunda vez yo salí en aquella... Por aquella dirección, ¿vale? Así que, bueno. Pues es cuestión de... Es cuestión de mirar un poco más. Joder, es que es grande de narices la jungla esta, ¿eh? A lo tonto tonto... Ocupa un huevo. Pero un huevo. Y parte del otro. Bueno, ya hay una cuevilla bastante maja. Vale. Va a salir a quitar ahora eso. Y es que... Habiendo un... Una jungla así tan grande... ¿Quién te dice que... Que no tenga cerca... O a lo mejor incluso dentro del... Quita. Leche. Que me queda ahí atrapado. Dentro de la misma jungla. A lo mejor ahí... Hay algún otro templo. O... O ya os digo. A lo mejor tenemos suerte. Y nos encontramos con... Con algún otro bioma. Que aunque todavía no puedo hacer... Portales rápidos, ¿vale? Porque no he hecho transporte al nether. De hecho no he visitado todavía el nether. Ya tengo pico de... De diamante. O sea que ya a partir de aquí cuando quiera puedo empezar a hacerlo. Yo creo que... Una vez que tenga la parte de encantamientos... Creo que va a ser... A lo mejor... No el siguiente proyecto. Porque yo creo que la trampa de arañas la voy a hacer antes. Pero... Pero sí que por ahí le va a andar, ¿eh? Yo creo que sí. Porque... Total. Por entrar al nether y verlo... Tampoco pierdo nada. O sea... No sé. Puede... Puede estar bien. Hola, vacas. Dios, que mira. Todavía continúa por ahí... La jungla esta. Es que esto es inmenso. Me llego a equivocar de dirección. A la hora de... De hacer esto. Y... ¿Cuánto tiempo me hubiera tirado por aquí? O sea... Yo creo que no hubiera salido en años, ¿eh? Me mola esto y que... Oh, Dios. De que es un... Como un tipo de hoja diferente. Vale. Dios, ¿qué se ve todavía? ¿Jungla? A lo lejos. Evidentemente la vuelta a casa... Lo más seguro es que lo haga fuera de vídeo, ¿no? Llevo 18 minutos solamente con esto. Pero... Pero bueno. Oye. Hemos conseguido ya... Pues como la mitad de los materiales que voy a necesitar... Te he visto, Creeper. Te he visto. Y soy más rápido que tú. Haciendo parkour. Así que... Que te den. Eh... Tengo la mitad de los materiales que necesito para... Para la trampa de araña, realmente. Así que... Está muy bien. Dios, que mira. Todavía por ahí, por el fondo, se siguen viendo más... Más partes de jungla. Esto es inmenso, tío. O sea. Es que esto es el puto Amazonas de Minecraft. Está súper bien, tío. No sé. A ver. Está súper bien, pero es un coñazo. Es lo que... Es lo que os comenté... Que... Lo del tema de las junglas me gustan. En el sentido de que... Eh... Bueno, pues... Tienes las vines. Tienes la posibilidad de encontrarte templos. Igual que los desiertos. O sea, son... Son biomas que simplemente por ese tipo de cosas ya me gustan. Pero... Pero... El problema que tienen es que tienes que estar continuamente saltando. Y... Como no vengas con suficiente comida... Te puedes petar... Pero muy rápido. Y es que... Con todo lo grande que es esto. Y con el sistema de generación de mundos de Minecraft. No me creo que no se haya generado otro templo en todo este espacio. O sea... No me lo creo. ¿Y por qué salto en lugar de avanzar? Pues no lo sé. Porque sí. Uf... Lo que me ha faltado ahí para caerme. Tío, hay una cueva bastante curiosa, eh. Y... Es justito. Vale, perfecto. Me hice daño, pero poquito. Vale. Vamos a quitar esto. Subimos. O sea, ¿sabéis qué? El sistema de generación de mundos de Minecraft funciona por... Por chunks. O sea... Cada... Cada X chunks... Eh... Se genera un bloque. Eh... Por ejemplo, en el caso de los diamantes se supone... No puedo llevarme nada más. Bueno, puedo quitar la hierba. Ah, pero esto es protea roble. Esto no es... Me gustaría llevarme... De... De este... De cacao. Por plantarlo ahí en casa, ¿sabes? O sea, por tener un árbol de cacao, más que nada. A ver si me tocará alguna... Alguna semillita. Que estaría bastante guay. Joder, que alto se ha generado ahí. Oh, mira. Por aquí también hay planes. Mola. A ver. ¿Ves que los bloques hay veces como que desaparecen después? Venga, en serio. Ni una sola semilla. No me lo puedo creer. Ni una. De verdad. De verdad. De verdad. Mira la vaca esa. Es... Es alpinista. Esa vaca. Tío, tengo que conseguir una semilla. No me jodas. O sea, ¿de verdad? ¿Tan duro está el tema de conseguir semillas en este árbol? Quiero una semilla para plantar tu árbol. Seguro que ahora alguno en casa está diciendo... Tío, que de ese árbol no se pueden conseguir semillas. Y lo estoy viendo bastante... Bastante... Ah, ya está. Vale, perfecto. Vale. Ya tenemos un brote de árbol de jungla. Ah, vale. Que ese es el otro blote. Blote, iba a decir. El otro blote. Vale. Vamos para allá. Tío, de vez en cuando veo así gris y me emociono internamente. Cual crío pequeño. Me voy a continuar hacia allá porque... Oh, ¿aquello es cierto? No. Oh, sí, sí, sí. Veo cactus. Veo cactus. Vamos a por el cactus. ¿Cogí cactus a todo esto? Creo que no, ¿verdad? No. No me suena a haber plantado cactus. No. Uf. Madre mía, qué susto. Pensaba que era justo un agujero. Hola, señora vaca. ¿Qué tal está usted por aquí? Se está bien en las alturas, ¿eh? Venga, seguimos. Ay. Bioma desierto. Oh, qué guay, tío. Qué guay. ¿Veis? Esto era un poco lo que quería explorar por aquello de que... Ahí... Voy a caer. Uy. Voy a cogerme a las vines esta. Y así no me pego el golpe. Ahí estamos. Me voy a acercar, me voy a acercar porque... Eh, lo del tema de lo del desierto es que mola... Mola mucho porque es un acceso a arena. Que en el caso de que tengamos que hacer algún proyecto... Y clay. Vamos a llevárnosla para nuestro otro proyecto. Aquí clay de cojones, ¿no? O sea, mira todo lo que hay. Y ahora que ya sabemos que la clay hay que... Luego después haré también ladrillos para que veáis cómo se hacen. Cómo se hagan. Dios mío. Esto de estudiar con subjuntivo continuamente... Me hace hablar un poco extraño. Bueno, eh... A lo que iba. Para que veáis cómo se hacen los... Los ladrillos, ¿vale? Que también, pues yo que sé, mola. Si en un momento dado os queréis hacer algo con ladrillos en casa... Pues está bastante guay. Vale. Si tiro algo... A lo mejor puedo coger esto. Y si mientras tanto no me ahogo... Pues también está mucho mejor. A ver, espérate. Vale, súbete aquí. Y vamos a ver qué podemos tirar de todo esto que llevamos. Realmente las hojas... Me dan un poco igual, ¿no? Porque total... Hojas voy a poder conseguir en cualquier momento, realmente. Dado que... Vale, gracias. Dado que este tipo de árbol lo tengo cerca de casa... Pues me da un poco igual. Ya he cogido un stack, tío. ¿En serio? ¿En serio? Vaya, míralo. Bueno, pues... Vamos a ir haciendo bloques y... Cogerlos todos. Total, si voy a base de stack completo... Y quiero coger también el cactus. Claro, pero ahora no puedo coger esto. Por la madera de jungla que le den un poquito por el hojaldre. Total, llevo... Llevo el brote, o sea que... Podría conseguir en cualquier momento... Tío, que no puedo cogerlo. En serio, voy petadísimo. Vale, los huevos, fuera. Ya está. Otra cosa menos. Venga. De aquí hasta que consiga coger todo esto, hombre. Ya está. Vale, perfecto. Joder, macho, para coger un poco de clay. La que he tenido que liar. Vale, ahora toda esta clay... La vamos a hacer bloques. Así se me van haciendo... Los otros stacks. Ya está. Vale, cogemos esto. Ahí hay un poco más. Qué bueno. Si no os importa, la voy a coger. Es que tengo que hacer muchos bloques diferentes... Porque los tengo que hacer de muchos colores. Yo creo que la... Por ejemplo, para la zona de encantamientos... La habitación de encantamientos... Donde voy a hacer la librería... Me molaría ponerle un color a las paredes... Morado. ¿Vale? O sea... Creo que le podría sentar bastante bien... Dado que... Bueno... Es por cosa mía... Pero casi siempre asocio el tema de la magia... Los encantamientos y todo eso... Al rojo o el morado. Porque son típicos colores que se han utilizado siempre... Con los warlocks y con los magos. En general, ¿vale? Igual que el azul... ¿Vale? Pero el azul me recuerda demasiado a Merlin... Y el gris... Pues lo veo muy soso, ¿vale? Entonces... Bueno... Pues pondremos cualquier otro tono. Voy a dormir... Rápidamente... Para que no se nos genere nada. Sé que os mola el tema... ¡Puay! Perdón. ¡Dios! Ese ha sido intenso. Vale. Sé que os mola cuando me encuentro con... Con bichos de... De toda clase... Y de toda índole... Pero... No me apetece. No me apetece especialmente. Vale. Esto vamos a quitarlo... Y vamos a... ¿Dónde? ¿Lo habéis oído, verdad? Yo también lo he oído. ¿Dónde está? Son aquí debajo, ¿no? Ya no me aparece por la izquierda. Me revienta. No, sí, sí. Ahí abajo hay un zombi. Pero vamos, como un sol de grande. Tiene que haber por aquí alguna entrada o algo. Bueno. Da igual. Para entrar por un zombi... ¿Cómo que paso, no? Vale. Yo 26 minutos. Yo creo que voy a emplear los 4 minutos... Que me quedan en... En dar una vueltecita por aquí. Al final los estoy haciendo de 30 minutos. Pero bueno. Yo creo que son 30 minutos bastante apacibles y... Y activos. Porque estoy intentando en la medida de lo posible que... Que esto sea cuanto más activo mejor. Me voy a llevar bastantes cactus. Aunque luego ya sabéis que esto... Habrá que plantarlo en casa y crecerán, ¿no? Pero... Y arena me debería llevar también. Estos bloques están muy chulos. Creo que ya se pueden construir en... 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 Va, la carne de zombi. Fuera. Ya se pueden construir en survival. Ese tipo de bloque que antes no se podía. Pero no estoy muy seguro, ¿vale? Porque no sé si lo dejaron que se pudiera construir para la Pocket Edition o algo por el estilo. Pero lo que sí que está claro es que... Que está chulo el bloque. O sea, es un bloque de piedra. Pero es un bloque de piedra cincelado. Igual que... Ya sabéis que con la arena se pueden hacer también bloques cincelados. Que son bloques duros que hay que picarlos. De hecho, normalmente en los templos hay de esos. Por aquí vamos. O sea, por el tamaño de... ¿Podremos coger alguno de estos conejos? Dios, que son... Son putamente rápidos. O sea, ¿a esto cómo le echas un lazo, tío? ¿Cómo... ¿Cómo lo coges? Pregunto. ¿Cómo lo coges? O sea... ¿Lo puedo matar al menos? Sí. Le puedo dar golpes. Buena pinta. Ven aquí. Roger Rabbit. Hijo de puta. Me ha hecho aquí la 314. Pero tiene que haber una forma de encerrarlos. O sea, o haces un agujero profundo y que caigan dentro... Va a ser la técnica. O sea, lo tengo que probar. Ya lo haré. Ya lo haré. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos... Mirad. Este es el bloque que os digo. Esto es un bloque cincelado, ¿vale? Vamos a coger los huevos estos. Entonces tienes lo de la arenisca. Bueno, cincelado. Miento. Si tú coges aquí cuatro de estos consigues la arenisca. Pero es que luego después creo que con los bloques de arenisca... Puedes conseguir hacer los bloques cincelados que son los que aparecen en los templos. ¿Vale? Tengo que mirarme los crafteos esos y haremos también cosas de ese tipo. ¿Por qué no? Total. Tenemos tiempo, ¿no? Y si encontrar un templo, tío... Hacer dos templos en un mismo capítulo estaría muy bien. Pero muy, muy bien. La verdad. O sea, sería de esas cosas de decir... Ole tus cojones. Pero no sé si voy a ser capaz. Ahí va. Ya se siente. Así que comamos un poco. Por ahí creo que ya se acaba el desierto. Efectivamente. Aquí ya... ¡Oh! Otra aldea. ¡Ja, ja, 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 ja! Maravitupendo. Vale. El desierto continúa hacia allá. Voy a apuntarme las coordenadas de esta aldea. Aunque sea... Realmente ya tengo una aldea al lado de casa. O sea que esta aldea ya como que me la viene trayendo un poco al pairo. Pero... Pero yo que sé. Por si en un momento dado, por lo que sea, tuviera cualquier tipo de desgracia con el granjero que tengo que utilizar. Para hacer mi... Para hacer mi... Mi, 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 mi... Mi granja de aldeanos, ¿vale? Si tuviera cualquier problema, pues... Pues siempre podría venir aquí. Mira, estos cabrones sí tienen rábanos. Pero da igual. Ya tengo rábanos yo por mi cuenta. Bueno, voy a apuntar esto. Eh... 529, 736. 529, 736. Menos 736. Importante el menos, ¿eh? Vale. Eh... Con esto luego después lo que... ¿Qué es? Ah, coño. Que es un caballo, tío. Digo, ¿qué cojones? Vale, era un caballo. Voy a quitar esto. Hola, aldeanos. ¿Cómo estáis por aquí? Mira, esto está hecho con un bloque de lana. Queda chulo, la verdad. Queda chulo. Hola. Un sacer. Bueno, ya acabo de tirar. Acabo de tirar. Bueno, pero... Pero mola, tío. No sé. Ah, por cierto. Me dijisteis que la otra aldea... Esto me lo dijo Danny Soul Rebel. Me encanta tu nombre, tío. Me dijo que me había dejado el cofre del herrero en la otra aldea. Vamos a mirarse aquí a herrero. Porque si me lo he dejado por lo que sea, pues le echaremos un ojo. Y me comentó... ¿Esto es un troop? Creo que era esto es un troop. No estoy seguro. Me voy a llevar unos pocos rábanos, por cierto. Porque así puedo plantarlos luego después. Dios, quiero llevar demasiadas cosas y no tengo hueco para tanto. La enredadera sí que me la tengo que llevar. El bloque de arenis que lo puedo construir. Así que ahí te quedas. Ya está. Vale, perfecto. Me dijo que os compartiera la seed. Así que ahí tenéis la semilla de este mapa, ¿vale? Ahí la tenéis abajo. Uy, mira. Es casi como mi construcción de mi pozo. Está basado en esto. O sea que realmente es normal que se parezca. Esa es la seed de la semilla de este mapa, ¿vale? Por si creéis... ¿De dónde? ¿Habéis hecho la puerta de esta casa? ¿No tiene puerta o qué? Aquí hay una ventana. Míralo. Es que está la puerta en mitad de la tierra, ¿no? Hostia, amigo. Este lo han dejado encerrado aquí de por vida. Nadie ha venido a rescatarlo. Y está el pobrecito mío aquí encerrado. Míralo. Pobrecito. No ha podido salir en todo este tiempo. He venido a rescatarlo. Socio, que ya estoy aquí. Ya puedes salir. ¡Ja, ja! Hola, bibliotecario. ¿Cuánto tiempo llevas aquí sin ver a nadie? Caída de pluma cuatro. Hostia, este está que te cagas. Ese libro está muy bien. Me voy a llevar tus libros, ¿vale? Espero que no te lo tomes a mal. Pero bueno, como te acabo de salvar, pues lo mismo me debes algo tú. Ay, qué tiro, qué tiro, qué tiro, qué tiro. ¿Las chuletas? Llevo comida. Las chuletas son lo de menos. Pero esto es importantísimo. Los libros, para hacerla... Todo lo que me estoy ahorrando de tener que utilizar yo de papel... Es una maravilla. Bueno, no me sabe crafteo, que me da igual. ¡Puedes salir, tío! ¡Eres libre! ¡Te he liberado! Lo mismo ahora era el psicópata del pueblo. Yo estaba ahí encerrado. Y no quería que saliera. Y resulta que lo he liberado. Ahora se carga todo el mundo. Y la próxima vez que venga son todos zombies. ¿Quién sabe? A lo mejor era el bibliotecario loco. Ahí que quería quemar el pueblo. Porque decía que oían voces o algo. Yo qué sé. Bueno, no... No es que sea la leche poblado, ¿eh? Para que no nos vamos a engañar. Tampoco... ¿Qué dices? ¿Dónde hay un zombi? ¿Dónde hay un zombi que me lo cargo? Deja a mis putos aldeanos. Zombi de mierda. A ver, ¿y este qué pasa? ¿Que también estás sin puerta? Madre mía, tiene puerta, pero... Pero ole sus cojones donde se ha generado la puerta, ¿no? A ver... Vale. ¿Por qué hay zombies tan cerca? A lo mejor está aquí dentro. Y voy a liberarlo ahora. No. No, tío. No, no hay de nada. O sea, tampoco te creas tú que... Que es así un poblado... Muy molón. Que no. Normalete. Vale. Llevo 33 minutos. Lo dejo por aquí. Me voy a ir a investigar un poquito el barrio. Ya que estoy por aquí. Vamos a mirar el desierto. Por si acaso en el siguiente capítulo pudiera... Pudiera haber un... ¿Aquí está el agujero? No. Esto es un agujero normal y corriente. Se oye por ahí un zombie, tío. O sea, que aquí hay mierda. Justo ahí debajo, ¿vale? O sea, que habrá que irlo a comprobar. Bueno. En el próximo capítulo daré una vueltecilla más por el desierto. Por si acaso encontráramos otro templo. Que estaría bastante guay. Y en el siguiente capítulo yo creo que ya nos vamos a ir... Ya estaré en casa. Y continuaremos desde casa haciendo... Haciendo nuestras maravillas. Voy petadísimo. O sea, que tampoco te creas tú que estoy como para... Para investigar mucho. Pero bueno, me gustaría... Me gustaría ya que estoy aquí cerca. Por lo menos dejarme visto un poco este desierto, ¿vale? No es que tenga nada que recoger ya. Porque realmente lo tengo todo. Pero... Pero oye, si me encuentro un templo... Bienvenido sea. Oye, que tampoco me voy a poner ya ahora a quejarme. Así que lo dejo por aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!